Hoy traje un mensaje para todos ustedes, están dispuestos a escucharlo muchachos. Necesito que presten atención por favor. A eso venimos. No existe mejor frase que la que inicia con un gracias. Gracias Venezuela. Gracias por aguantar, gracias por soportar el peso del dolor. Gracias por soportar la indiferencia de tantos. Gracias por no darte por vencido y curtirte en el terror. Gracias por no darte por vencida. Gracias porque hay que ser muy valientes para sonreír cuando estamos quebrados por dentro. Gracias por darnos un motivo más profundo que nuestras conveniencias a todos los que hemos subido en este escenario. Gracias por esperarnos. Este mexicano les ama y les soñaba hace mucho y hoy estamos cara a cara y es la primera vez que la realidad le gana un sueño. Ustedes son más bellos en persona. Qué glorioso se mire el pueblo bravo. Y aquí estamos. Y vamos bien. ¿Qué digo bien? Vamos muy bien. Vamos con cicatrices y llantos. Pero feroces luchadores, gochos, llaneros, maracuchos, orientales, caraqueños imparables. Insisto y repito, nada es pequeño cuando se habla de esta patria porque estamos hablando de gigantes. Estamos hablando de Venezuela, carajo. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Allá atrás, ¿cuántos soñadores hay aquí? Querido soñador, tu trabajo es hacer de la realidad un plano más profundo. Es decirle al mundo moderno y a la realidad distorsionada que con él y sus sueños no se juega. El trabajo de un soñador es imaginar cómo acabar con el dolor ajeno, cómo abrir fronteras, cómo rellenar todos los estómagos vacíos, cómo sanar los corazones rotos, los espíritus abatidos, cómo dar techo y vestido a todos, cómo romper con los muros y construir los puentes, cómo reconciliar a toda la raza.